Me confirma que soy el elegido para integrar el Consejo Nacional Asesor en Políticas de Malvinas, que es un organismo creado recientemente por ley, que va a estar integrado por el Presidente de la Nación, el Secretario de Malvinas, el Gobernador de Tierra del Fuego, por nueve legisladores de distintos partidos y cinco juristas y especialistas en Derecho Internacional, y un representante de los excombatientes de Malvinas. Bueno, los compañeros de todo el país, en forma casi unánime, y gente de Santa Fe, el Intendente Jatón, varios intendentes de otras localidades, legisladores, la Cámara de Diputados, el Consejo Municipal de Santa Fe, me ha propuesto en ese aval, peticionando que sea yo. Y bueno, la verdad que es un orgullo enorme, y ayer personalmente en el filmo me dice, bueno, que ellos han visto este cuadro de situación, y bueno, me han aceptado, digamos así, en ese gabinete que se va a formar a partir de, creo mañana, a las 11.30 horas. ¿Cuál va a ser el objetivo de este Consejo? El Consejo Nacional Asesor en Políticas de Malvinas, tal como lo dice su nombre, pretenderá sacar una idea, un concepto, escuchar propuestas, escuchar sugerencias, de todo el arco político, del arco historiador, del arco diplomático, del arco de defensa, por la Causa Nacional Malvinas, porque el propio presidente de la Nación, el propio Daniel Filmus, han mencionado algo que es evidente, cada cuatro años, cada gobierno arranca Malvinas con su impronta, cada canciller arbitra gestiones y cambios de política de acuerdo a su óptica, pero estamos cambiando cada cuatro o ocho años, entonces eso ha beneficiado enormemente que la situación no se modifique. Las Malvinas y el espacio aéreo y marítimo son territorio nacional, hay que redoblar esfuerzos en inteligencia, en sagacidad, en capacidad, con la gran cantidad de argentinos que tienen capacidad mental, que tienen inteligencia, que conocen de la historia y que tienen a Malvinas como una causa. Gracias.